La muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se case con... De Joel Israel Yáñez Rosales, del Estado de México, somos a comercio de la barbacoa. Ya tenemos alrededor de unos 20 años desde allá, desde el Estado de México, comercializando este producto. Es un producto que aquí no se acostumbraba, o sea, de hecho hay varios puestos donde venden, pero no es barbacoa, la hacen roja y esa es virgen, y es muy diferente la preparación y el condimento de un platillo a otro. Hace cuenta, pues se van con la pinta, luego llegan y se comen, llegan y según no les gusta el borrego, y ya después de que se comieron el producto, ya le dice la persona o la pareja con la que viene de qué es la barbacoa, y al ver el borrego, pues dicen, no, ni modo, pues ya me la comí, si es que no me gustaba. Eso es lo que ha pasado cotidianamente aquí. Igual aquí todos los clientes son iguales, aquí te vendemos desde un taco hasta un kilito, aquí el cliente es primero, dividimos del cliente y debemos de darle un buen servicio. Ah, pues mira, es que deben de ver, de desgustar el producto a ver si está bueno o no, y de hecho, de hecho, esto se acostumbra así en México, a donde quiera que tú vas en el distrito del Estado de México, es tanta la competencia que por eso se te obsequia un taco para que pruebes el producto, con pencas de maguey de donde sacan el famoso pulque. Se calienta con leña el pozo y ya que está el rojo vivo, se va metiendo la carne abajo. Y también la pancita, la pancita está hecha de toda la víscera del borrego. En unas partes le nombran montalayo y nosotros le decimos pancita de borrego y barbacoa. De hecho, la barbacoa tiene que salir por piezas completas. Se saca el hueso porque viene siendo la estética de ese producto, que las piezas deben de salir completas. Y hay pancita y barbacoa. Nos encontramos ubicados aquí en calle Luis Curvina, esquina Conchurubusco, en la colonia Amado Nervo, junto al Mercado del Mar, para mayor referencia. Estamos sábados y domingos únicamente de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y esto viene siendo uno de los mil sabores más de Nayarit.